Marco Julio Filipo, quien pasó a la historia como Filipo el Árabe, ya que pertenecía a una prestigiosa familia noble siria de origen árabe. Filipo ascendió en el ejército desde la época de Alejandro Severo hasta llegar a ser prefecto del pretorio durante la campaña en Oriente de Gordiano III. Tras la muerte de Gordiano III por una conspiración o en batalla, Filipo el Árabe ascendió a la Púrpura, de manera que firmó la paz con Sapor I de Persia y regresó a Roma para ser reconocido por el senado. Nada más como emperador tuvo que enfrentarse a los bárbaros germanos y a una rebelión. De ambos salió Eiroso y regresó a Roma a celebrar el milenio de la ciudad. El 21 de abril, Roma cumplía mil años de haberse fundado por Rómulo. Las celebraciones del milenio de la ciudad fueron fastuosas, pero en las legiones crecía el descontento, de modo que éstas escogieron como emperador a Decio. Filipo y Decio se encontraron en batalla cerca de Verona. Filipo perdió la vida y Decio ascendió a la Púrpura.